Ahí va, un poquito más pinchadito, está bien Si te, si te, ahí en esa ola que te frena mucho Podés abrir un poco de vela y salir un poquito más derivado, un cachito En esa ola, nada más ¿Ok? Ahí va mejor, ahí va mejor Abrí vel, abrí, 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 colgate y derivá y cazá Mirá 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 Mirá